Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en el cual voy a hablar de una cosa la cual no sabe mucha gente, y es de la idea misteriosa de Geometry Dash, la cual fue desconocida hasta la fecha o incluso antes pero que siempre ha estado ahí realmente. Espero que les guste este video, he considerado este tema de una suficiente importancia como para añadirla en un video, por lo tanto, comencemos con él. Bien, la historia de todo esto comienza con un post en Instagram que vi el otro día de un usuario cuyo nombre era ElectroJep. Este usuario mostró una captura de pantalla en la que muestra que hace años, comentó en un nivel cuya IDE poseía el número 6. Como muchos sabréis, actualmente el primer nivel online de Geometry Dash posee el IDE número 128, y el nivel se llama First Level, creado por el usuario RealStorm, el cual es el que actualmente están viendo en pantalla. Por mucho se ha creído y se sigue creyendo que este es el primer nivel, de hecho, mucha gente por la curiosidad de saberlo, se vino a este nivel, el cual actualmente tiene más de un millón de descargas. Esto quiere decir que un millón de personas más o menos, se creen que este fue el primer nivel online. Otros apuntan a que antes de ese hubo otra IDE, la cual es de un nivel llamado Spike Spike, el cual creó Rocktop pero que fue eliminado por Anaban. Estas dos teorías de primer nivel son muy buenas, aunque esta captura demuestra que ninguno de esos dos niveles fue el primero online en el juego. Resulta que realmente antes de la IDE 128 hubo más niveles, aunque estos fueron borrados, ya sean niveles de prueba, o niveles normales que fueron borrados por la cantidad de objetos o alguna otra razón. Muchos creerán que esta captura es falsa, y que puede que sea un montaje, pero es real, y lo podéis comprobar por vosotros mismos buscando su cuenta. Obviamente este nivel ahora mismo no está disponible, ya que fue borrado, pero es bastante interesante ver que hubo varios niveles más. Y bueno chicos eso es todo, haría este video más largo pero no puedo por falta de tiempo y problemas familiares. Para quien sepa del tema, exacto, esa puta que me amarga a la vida es la culpable, pero bueno, en fin, nos vemos pronto. Un abrazo y cuídense.